La luz y la sombra dentro de una imagen sirve para generar la ilusión de volumen y darle realismo. Esto se conoce como claro-oscuro, porque la imagen se logra a través de la escala tonal de los diferentes niveles de intensidad de la luz y que a su vez afecta a las sombras. La sombra en la expresión gráfica es una región de oscuridad parcial o total, en donde la luz es obstaculizada por el cuerpo de un objeto opaco. Lo que vemos como sombra entonces es una silueta bidimensional que se proyecta de manera invertida del objeto. La forma de la sombra está determinada por el ángulo que se forma partiendo de la fuente de luz, pasando por los límites del objeto hasta la superficie donde ésta se encuentra. De hecho, todas las sombras pueden ser divertidas. ¿O no? Vamos a revisar dos tipos de sombra en la expresión gráfica. Sombra propia. Se observa directamente sobre la superficie de los objetos de acuerdo con la posición en que se encuentran respecto a la fuente de luz y produce la sensación visual de volumen. En una composición con claro oscuro, entre más cantidad de valores de luces y de sombras, se tendrá la sensación de mayor profundidad. Los valores parten del brillo, en donde se aprecia la máxima intensidad de la luz incidente sobre el objeto dibujado, hasta las zonas muy oscuras, en donde no existen luces. Partamos del ejemplo de volumen más básico. Una hermosa, perfecta y redonda esfera. En este caso puedes observar altas luces o brillo, luces medias o medios tonos, penumbra y reflejos. Sombra proyectada. Es la que un objeto genera sobre otro objeto y o una superficie y sirve para producir efectos de profundidad en el espacio. Para representar la sombra de un objeto es necesario considerar las características de la fuente de luz, que como has visto, cambia de acuerdo con su ángulo y nivel de intensidad, y de igual manera, si esta es tejana y difusa, producirá una sombra distinta a la que resulta si la fuente de luz es puntual. Para representarla, se proyectan líneas que parten de la fuente de luz y pasan por los límites del objeto hasta la base en donde éste se ubica. Por lo tanto, tenemos... Sombra paralela. Cuando el foco de luz está a una distancia infinita, las líneas proyectantes son paralelas. Un ejemplo de ello es un objeto iluminado por la luz del sol. Sombra cónica. Cuando la fuente de luz es un foco puntual y todas las líneas proyectantes convergen en este punto, se habla de proyección central o proyección cónica. Este es el caso, por ejemplo, de la sombra de un objeto sobre una superficie cuando es iluminado por una lámpara. Para proyectar la sombra, debes considerar la fuente de luz, que es bloqueada por el objeto y su forma se define por los límites de éste. La forma de la sombra proyectada puede modificarse si se produce sobre una sola superficie, por ejemplo el piso, o más de una, piso y la pared. Ahora observa este ejemplo. Iniciamos con una figura simple como esta caja y decidimos la ubicación del foco de luz. Proyectamos, o sea que dibujamos pero sin marcar mucho, unas líneas que van desde el foco de luz y pasan por los límites superiores del objeto. Definimos la altura del foco de luz con una línea vertical y el punto de fuga de la sombra. Este determina el límite de la superficie en donde se proyecta la sombra. Ahora que ya está resuelta la sombra proyectada, es más fácil definir la sombra propia y así darle volumen a nuestro objeto. Súper fácil, ¿no? Conoce más de este tema en el portal académico. Link en los comentarios. Si te gustó el contenido del video, no olvides suscribirte al canal y dar click en me gusta. Muchas gracias.